Te invito a que levantes tu mano ahí y puedas orar por mí, amén Si levanta tu mano ahí donde estás y siempre que nos reunimos y alguien comparte la palabra Tenemos que pedirle al Señor que venga de él, amén Pueden haber, hay tantas cosas, yo le digo a los jóvenes que compartimos La Biblia es muy linda y en todas las páginas tú puedes encontrar algo bonito para compartir Pero lo que queremos es que el Señor nos hable, amén Así es que cierra tus ojos ahí y te pido que ores por mí, amén Con tus palabras, dile Señor, si tienes hambre en esta mañana, quieres escuchar de parte del Señor un mensaje Entonces pídele al Señor, en el nombre de Jesús Señor, te damos gracias Señor por este privilegio que me das a mí Señor Pero también el privilegio que nos das a todos de estar reunidos aquí Señor Porque es un privilegio poder venir a tu casa Señor a buscarte Señor, congregarnos Es un privilegio que antes quizás Señor lo tomábamos por algo que era común Pero ahora Señor entendemos y vemos Señor lo hermoso que es Como dice tu palabra cuando nos reunimos juntos en armonía Señor Y te damos gracias, pongo mi boca Señor y mi ser y mi cuerpo, todo lo que soy Señor en tus manos Quiero ser un canal de bendición Señor en el nombre de Jesús, amén Y amén, bendice a tu familia que tienes ahí cerca Dale un abrazo a tu esposa, a tus hijos Y este, te voy a contar rápidamente, voy a tratar de ser rápido porque tengo bastantes slides que compartir Pero lo importante es que el Señor nos hable Hasta el día de ayer yo no sabía que iba a tener el privilegio de compartir la palabra contigo De tocar el piano, me toca dirigir el próximo servicio Mira mi hermano, yo soy un vaso de barro, amén Y nunca pensé tener este privilegio de nuevo de poder compartir Y sin embargo aquí estoy Y en un año tan difícil que hemos vivido Sin embargo las promesas del Señor siempre, siempre están ahí Amén, así es que agárrate de ellas porque viene del Señor Y es por su misericordia, por su gracia, amén Quiero compartirte algo, ayer el pastor me llamó Y me dijo mira, será que puedes compartir La semana pasada me sacaron una muela Y estaba con la cara hinchada y no podía hacer mucho, casi ni hablar Y en todo eso no me vieron por acá Entonces me preguntaba, mira cómo seguiste Le dije gracias a Dios, bien todo Pero aquí estoy, amén Me pongo en las manos del Señor para lo que el Señor quiera hablarnos ¿Cuántos se acuerdan que se declaró este año? Como visión y como declara profética sobre nuestra iglesia Y el año de qué? De la visión celestial, amén Y podemos ver que ha sido un año diferente, sí o no No vengo a decirte otra vez lo mismo que hemos Pero fíjate que mientras ayer me preparaba Cuando el pastor me dijo, dije bueno Tengo varios temas que he compartido en Pulse Podría traducir uno O podría hablar de esto, de aquello Y tenía muchas cosas Pero fue hasta muy tarde en la noche Que en verdad sentí vía del Señor Compartir lo que voy a compartir en esta mañana Y es esto, es una pregunta Fue el año 2020 de visión celestial para ti Es una pregunta que yo me tuve que hacer a mí mismo ¿Por qué? Porque este año personalmente pasaron cosas en mi vida Difíciles, algunas buenas Pero fue un año diferente, diferente Si nos vamos de aquí a un año hace Estábamos en diciembre Preparándonos para el servicio de fin de año Donde venimos y nos congregamos Y le damos gracias al Señor por lo que El año que nos dio Y nos ponemos en una visión nueva Que el Señor tenga para nosotros, amén Hace un año eso estábamos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Estábamos listos para comer tamales El 31, aquí en la iglesia Compartir, sí o no Y qué contentos, ¿verdad? No nos imaginábamos Que íbamos a estar aquí con máscaras todos Que íbamos a estar con la iglesia Solamente con pocas personas O tú te imaginabas eso Yo no me imaginaba eso Y otras cosas en mi vida personal Que he podido compartir Con la iglesia, como testimonio Tampoco me imaginaba Que iban a pasar las cosas Que sucedieron este año Entonces yo me pregunto a mí mismo Señor, tú declaraste algo Y les digo como testimonio Que en los años pasados Las declaras proféticas que se han hecho Han bendecido mi vida Porque me he metido a esa visión Y me he metido a esa Bajo esa administración Y he visto como el Señor Durante esos años Ha hecho lo que ha prometido Y este año nos prometió Nos dijo, nos declaró Que era el año de una visión celestial ¿Y qué piensas tú Cuando piensas en visión celestial? Son tus ojos espirituales Es lo que el Señor quiere que mires Es que te enfoques En lo que el Señor quiere que te enfoques Que yo me enfoque En las cosas del cielo Y no en las de la tierra Amén Que pueda haber No tus pies de barro Sino que el plan que tiene el Señor Para cada uno de ustedes De mi esposa De mis hijos Amén Esa es la visión celestial Hay muchas maneras Que lo podemos ver ¿Qué es la visión celestial? Es tener nuestros ojos abiertos A lo que el Señor quiere que miremos Amén Entonces el Señor me llevaba A las escrituras Al capítulo 9 de Juan Te invito que vayas Al capítulo 9 de Juan Lo vamos a estudiar todo En esta mañana Ya lo hemos leído Incluso te voy a decir algo Hace un tiempo Este El pastor me dijo Mira quiero que compartas Yo tenía años De no compartir Estaba empezando a tocar el bajo Y administrar Y estaba contento Y el pastor me dijo Mira quiero que compartas Acerca de la visión Me dijo Y yo le dije amén Y compartí Y toqué este tema Y anoche Hasta hoy en la mañana Me acordé De que tuve el privilegio De compartir en esto Y estoy cerrando Quizás es la última vez Que comparte este año contigo Hablando de lo mismo Entonces el Señor me llevaba Y me recordaba Varias cosas Que durante este año El Señor habló a mi vida Y hoy Como dice Que somos cartas abiertas Quiero compartirlo contigo Porque yo sé Que esto es lo que el Señor Tenía esta mañana Amén Así es de que vamos a Juan Pero antes de entrar a Juan Te quiero recordar algo Hace unos viernes El Señor me dio el privilegio De compartir con la iglesia De compartir la palabra Y el Señor me llevaba Primer libro de Reyes Capítulo 16 Y tu ves ese capítulo No sé cuantos pudieron ver Esa noche Pero si no Yo te voy a decir una cosa El Señor me hablaba Del caos Y en ese capítulo Están los Reyes de Israel En un caos completo Están asesinándose uno Al otro Para tomar el poder Están haciendo cosas Terribles El pueblo de Israel Que estaba en el norte Y te acuerdas Que el pueblo Se dividió Después de Salomón Y una parte Se fue al sur El reino de Judá Y se quedó Con el descendiente Roboam Hijo de Salomón Y el otro Pueblo Se fue con Jeroboam Que un siervo De Salomón Y se dividió Algo que David Pudo darle A su hijo Completo Ya Salomón Ya no lo pudo Entregar completo Amén Sino que el reino Se dividió Y hablaba de eso Pero el Señor Me llevaba Y no lo vamos a leer hoy Pero me llevaba Ese capítulo En la escritura Cuando El pueblo De Israel Los hijos de Dios El pueblo Que el Señor Sacó de un desierto El pueblo Que tenía Promesa de Dios Escucha Así como tú Y así como yo Cuando vemos En las escrituras El pueblo de Israel Y todas las cosas Que ellos cometen Y los errores No es para que Los juzguemos Amén ¿Para qué crees que es? Es para que nos miremos Nosotros Y no cometamos Los mismos errores Amén Entonces cuando Miramos ese capítulo En las escrituras Yo miro Un pueblo En caos Gobernantes Que quieren el poder Y se están matando Unos con otros Un rey mata a otro Manda a asesinar a otro Para quedarse con el poder Y es una idolatría Hay un doble ánimo La gente Quiere adorar a Baal Pero quieren adorar Al Dios de Israel ¿Qué más hay? Hay peleas Políticas Y en ese Y en ese capítulo Se habla de la construcción De una ciudad Llamada Samaria ¿Cuántos han escuchado? De la ciudad de Samaria Y esa ciudad Se vuelve En un centro De idolatría Ahí es donde reina Si se puede decir Jezabel Y un espíritu Jezabélico Amén Y de ahí También al final De ese capítulo Se habla de la reconstrucción De Jericó Y el Señor Me permitía hablar De esas cosas Ese viernes Y el Señor Me decía Mira todo lo que pasó En medio de este caos Y piensa lo que estás viviendo Y lo que estamos viviendo ahorita Si no es un caos Amén ¿Qué hay? Está la enfermedad Este virus Que ha venido a traer caos Al mundo Muerte Desempleo Gobiernos inestables Hay temor Divisiones Amén Pero en medio de todo eso El Señor prometió Y nos habló Que nuestra visión celestial Era hacer lo que el Señor Iba a trabajar este año En nuestras vidas Entonces al terminar este año Pregúntate a ti mismo Pregúntale a tu esposa A tu esposo ¿Cómo está tu visión ahora? Pregúntale ¿Cómo está tu visión celestial? ¿Cómo están tus ojos Espíritu ahora? Después de todo lo que hemos vivido Después de este caos Que se ha vivido ¿Cómo estamos? ¿Te acuerdas? Te voy a recordar algo Porque es importante Lo que vamos a estudiar hoy Es algo espiritual ¿Te acuerdas? Mira lo que dice Apocalipsis 2.20 Dice Pero tengo esto contra ti Que toleras a esa mujer Jezabel Que se dice ser profetiza Y enseña y seduce a mis siervos A que cometan actos inmorales Y coman cosas sacrificadas A los ídolos Está hablando de idolatría Está hablando de Jezabel En este capítulo 16 de Reyes Es donde se introduce Jezabel Donde se introduce Samaria Donde se introduce La reconstrucción de Jericó ¿Por qué te digo todas estas cosas? Porque quiero que miremos El mensaje de esta mañana A luz de este capítulo Lo que estamos viviendo Y lo que hemos vivido este año Amén ¿Te acuerdas tú Que el espíritu de Jezabel Es un espíritu Que iba a ser Desatado en los últimos tiempos? ¿Sí o no? Pero que iba también De ser desatado De parte del Señor En los últimos tiempos El espíritu de Elías ¿Sí o no? ¿Y qué va a ser el espíritu de Elías? A reconciliar Entonces tú ves En este capítulo Está Jezabel Pero después tú ves Que Dios levanta un Elías Amén Y en estos tiempos Vamos a hablar un poquito En ese mensaje Vamos a hablar un poquito De estas dos cosas Así es de que vamos a entrar De lleno ¿A qué vino Jesús a la tierra? ¿A qué viene Señor a tu vida? Mira lo que dice Lucas 4, 18 Esto es Jesús después de haber sido Tentado en el desierto Y cuando regresa a la sinagoga Y lee esto Dice Lucas 4, 18 El espíritu Y está leyendo de Isaías Dice El espíritu del Señor Está sobre mí Porque me ha ungido Para anunciar el Evangelio A los pobres Me ha enviado Para proclamar libertad A los cautivos Y la recuperación De la vista a los ciegos Para poner en libertad A los oprimidos Para proclamar el año Favorable del Señor Mira esto Porque esto es importante Está Jesús aquí Y mira todo lo que habla Dice Está hablando Dice A los pobres Libertad A los que están cautivos A los que están ciegos Darles su vista de nuevo A los oprimidos ¿Qué es lo que estás viendo aquí? Jesús vino a hacer Todas estas cosas Y yo lo que me recordaba Es esto Dice El espíritu del Señor Está sobre mí ¿Tú te acuerdas? Hace unas semanas El hermano Daniel García Anciano de la iglesia Compartía Y hablaba acerca del caos Y del Espíritu Santo ¿Te acuerdas? Entonces el Señor Me mostraba aquí El Espíritu Santo Viniendo Sobre Jesús Y todo este caos Que Jesús está hablando aquí De ceguera Amén De cautividad De pobreza Y viene Jesús A componer todas esas cosas Pero una de las cosas Que viene a hacer Es a devolver la vista A los que están ciegos Y este año Este año El Señor Habló a esta iglesia Y dijo que iba a trabajar Nuestra visión ¿Sí o no? ¿Y cuántos se meten A esa visión? Porque tú te debes De meter a esa visión Para recibir Estas promesas Hermano Amén Escucha esto Entonces vamos ahora Al capítulo 9 de Juan Mira lo que sucede aquí Va Jesús caminando Dice Y al pasar Vio a un hombre Ciego de nacimiento Y sus discípulos Le preguntaron Raví ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que naciera ciego Y Jesús respondió Ni este pecó Ni sus padres Sino que está ciego ¿Para qué? Las obras de Dios Se manifiesten En él Habiendo Dice Habiendo dicho esto Escupió en la tierra E hizo barro Con la saliva Y le untó el barro En los ojos Al ciego Y le dijo Ve y levántate Ve y lávate En el estanque De Siloé Que quiere decir Enviado Y el ciego fue Pues Y se lavó Y regresó Viendo Paremos ahí Este capítulo Tiene como 43 versículos Creo yo Y el Señor Acaba de hacer Un milagro ahí Pero el resto De este capítulo No habla tanto Del milagro Que hizo Jesús Sino que habla De todo Lo que se armó Después de que Jesús Hizo esto No sé cuántos Puertoriqueños Hay aquí Que han escuchado La palabra Rebulú Pero aquí se armó Un revolú Se armó Una gran Discordia Entre mucha gente Y lo vamos a estudiar En esta mañana Porque Jesús Acaba de darle La vista De nuevo A un ciego De nacimiento Que no podía ver Que nunca había visto Nada en su vida Así como Cuántos de ustedes Nacieron ciegos espirituales Yo sí Y muchas veces Crecimos Llegamos a una edad Quizás Y todavía ciegos Hasta que llegó Jesús Así como a este hombre Y nos devolvió La vista Y pudimos ver Amén Con nuestros ojos espirituales Y pudimos ver Una vida diferente ¿Sí o no? Pudimos ver Que el Señor Tenía promesas Que nuestra vida Tenía un propósito Amén Pudimos ver Todas estas cosas Pero fue hasta que Jesús Llegó a nuestra vida Y nos devolvió la vista Pero miremos Lo que pasa aquí ¿Sabes por qué? Porque este es Un año de preguntas Este es un año De preguntas Te voy a decir A lo que me refiero Este ha sido un año Donde nos hemos preguntado ¿Por qué? Tú no te has preguntado ¿Por qué está pasando Todo esto? Mucha gente Ha pasado cosas difíciles Este año No solo en la iglesia En todo el mundo En todo el mundo Cosas que no se habían visto antes Y muchos se han preguntado Señor ¿Por qué? Hace meses Hace meses Nosotros como familia Pasamos algo muy difícil Y yo me preguntaba Señor ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Cuando vemos a un justo Que sufre ¿Sí o no? Cuando vemos a un pastor De una iglesia Hace poco Que nos contaban Que falleció De COVID-19 Y yo me preguntaba ¿Por qué? Yo había escuchado Lo había escuchado compartir Yo sé que era un hombre Que era un hombre de Dios Que era un hombre Que tenía de Dios Y me preguntaba ¿Por qué? Y tú ves que Aquí los discípulos Inmediatamente Antes que Jesús Incluso Hiciera el milagro De devolverle la vista A este ciego Le preguntan Señor ¿Pero por qué es ciego? ¿Es porque fallaron Sus padres? ¿O será que él pecó Antes de nacer? Ya estaban Metiéndose a teología Querían tener Un discurso teológico Con Jesús Pero Jesús No era eso Lo que quería Sino que les dice Para que las obras De Dios Se manifiesten En Él Tenemos que aprender Hermanos A hacer la pregunta Correcta Y no preguntarle Al Señor ¿Por qué está pasando esto? Sino ¿Para qué Está pasando esto? Yo me recuerdo Hace un mes El Señor me permitió Y me dio el privilegio De pasar la experiencia De COVID Y el privilegio ¿Por qué? Porque en eso El Señor me quería Enseñar algo Y lo pude compartir Con la iglesia Y este mensaje Tiene muchas cosas Que yo he compartido Este año Porque el Señor Me llevaba Como a hacer un resumen De lo que el Señor Me ha hablado este año Para que yo pueda ver Y te invito Que tú lo hagas también ¿Cómo ha cambiado Tu visión este año? ¿Estás viendo mejor Espiritualmente? ¿O estamos todavía Después de pasar Tanto proceso Estamos quizás Viendo las cosas iguales? No permitamos No permitamos Que este año Termine Que pase Sin que en verdad El Señor Trabaje nuestra Visión espiritual Es lo que el Señor Ponía en mi corazón En esta mañana Para compartirte Y viene Jesús Y hace el milagro Y les enseña Y les dice Miren este No pregunten ¿Por qué? Porque hay un Para qué de Dios Y cuando yo tuve Que pasar el proceso Y les contaba Y les compartía En una cama de hospital Hace meses El Señor Me enseñó Un para qué Estás aquí Para que yo te hable Estás aquí Para que yo Te muestre algo Estás aquí Para que yo sane Algo en tu vida Esa fue mi Mi experiencia Este año Otra cosa Que este año No se me olvidará Es que yo conocí Al Espíritu Santo Como Consolador Que antes Yo sabía Y había escuchado Así como los Como los Como los discípulos En este momento Decir Señor ¿Y por qué nació así? Quiero aprender Teología Quiero que me enseñes Señor Y el Señor Me dijo No, no, no Muchas veces Aprendemos a decir El Consolador El Consolador Sí, porque lo hemos leído Pero hasta que viene Y te tiene que consolar Es que lo conoces Como Consolador Entonces este año A mí no se me va a olvidar Hay muchas cosas Hermosas Que el Señor Ha hecho Pero también Aprendí Que el Espíritu Santo Era el Consolador Porque lo viví Amén Entonces mira Lo que pasa acá Volvamos al tema Un poquito ¿Cuáles son? ¿Cuáles preguntas Te has hecho este año Al ver lo que sucede A tu alrededor? ¿A ti o a otros? ¿O a otros que tú amas? Y mira lo que va a pasar En estos capítulos Que vamos a estudiar En unos minutos Mientras Jesús Sana a un ciego físico A un ciego De sus ojos De sus ojos corporales Se manifiesta Se manifiesta La ceguera espiritual De muchos En una incredulidad Religiosidad Y temor Vamos a verlo En este capítulo Pero ¿Por qué quiero esto? Porque el Señor Me mostraba Que este año Estas cosas Han sido Lo que han batallado En contra de la visión Que el Señor Quiere abrir nuestros ojos En la visión Que el Señor Quiere que tengamos Mira la incredulidad La religiosidad Y el temor Amén Y no podemos Como pueblo de Dios Permitir que estas cosas Nos mantengan ciegos Amén Mira lo que sucede Sigamos leyendo Versículo 8 Al 12 Dice Entonces dicen Los vecinos Son los primeros que dicen Los vecinos Que antes Lo habían visto Que era méndigo Decían ¿No es este El que se sentaba Y mendigaba? Él es Decían unos No Pero se parece a él Decían otros Y él decía El ciego Que había sido Que ya no era ciego Decía Yo soy Entonces le decían ¿Cómo te fueron abiertos Los ojos? Y él respondió El hombre que se llama Jesús Hizo barro El alfarero Amén Yo cuando miraba A Jesús haciendo barro Me recordaba El alfarero Componiendo algo Que estaba descompuesto En un hombre Y él respondió El que llama Hizo barro Dice Lo juntó Sobre mis ojos Y me dijo Ve al estanque De Siloé Y lávate Y así fui Me lavé Y recibí la vista ¿Dónde está él? Le preguntaron Y él les dijo No lo sé Entonces mira Primero Este grupo De personas La incredulidad No podían creer Lo que el Señor Estaba Lo que había pasado ¿Te acuerdas Lo que dijo Jesús? Esto pasó Para que mi nombre Fuera glorificado Y yo pensaba ¿Será que Si ese hombre Se hubiera quedado ciego Por un accidente Hubieran dicho Bueno de plano Que fue algo temporal Que se le sanó solito ¿Sí o no? Pero fue un ciego Que siempre Toda su vida Había sido ciego Y era imposible Que hubiera recuperado Que no podía Recuperar la vista Porque nunca la había tenido Y sin embargo Viene Jesús Y lo sana Y lo primero que ves Es incredulidad Entonces el Señor Me hablaba Este año Yo he hecho cosas Y estoy haciendo cosas Sin embargo Hay muchos Que aún no creen Hay muchos Que aún Aún no pueden ver El milagro Que está pasando Porque se están haciendo La pregunta incorrecta ¿Me entiendes Lo que te estoy diciendo? Mira lo que habla De la incredulidad Hebreos 3.16 Esto es bien difícil Porque podemos vernos aquí Como podemos llegar A ser como el pueblo de Israel Mira lo que dice 3.16 al 19 Porque dice Quienes habiendo oído Lo provocaron ¿Acaso no fueron Todos los que salieron De Egipto Guiados por Moisés Con quienes Se disgustó Dice Por 40 años No fue con aquellos Que pecaron Cuyos cuerpos Cayeron en el desierto Y a quienes Juró Que no entrarían En su reposo Sino a los que Fueron desobedientes Vemos pues Hace unos meses De creer Uno de nosotros A pesar de nuestra Incredulidad Muchas veces Amén A pesar de que Podemos estar Viendo los Mira el pueblo De Israel Caminando En un desierto Se acababa Se acababa el agua No había agua Era un desierto Pero cuando Querían agua El Señor Les proveía Cuando se levantaban En la mañana Y miraban Hacia afuera Ahí estaba El maná Si o no Cuando salían En la noche Miraban la torre Miraban La columna De fuego La nube Que les cubría Del sol Y sin embargo Que fue El pecado Que enojó Tanto a Dios De ellos La incredulidad Que en medio De todo lo que El Señor Les estaba Mostrando Lo que el Señor Estaba haciendo No creían Este año Hermano El Señor Se está moviendo Ciertamente Las olas Se han levantado Ciertamente La iglesia Muchos de la iglesia Y esa vez No sentí De parte del Señor Decir No te preocupes Hermano No te vas a enfermar La plaga No va a llegar A tu casa Como muchas veces Hablamos Religiosamente Si o no No las plagas Son para Egipto No van a tocar Y es cierto Espiritualmente Es cierto Yo creo eso Pero muchos De los que estaban Aquí esa vez Y oramos Se han enfermado Y ha llegado La plaga A su vida En el sentido Físico Y yo sentí Decirles ¿Saben qué? No oremos Para que no se enfermen Oremos por esto Para que cuando Y si te enfermas El Señor Te muestre Un para qué Y no ese señal Señor ¿Por qué? ¿Por qué está enfermo Mi hijo? ¿Por qué está enferma Mi madre de esto? Si se cuidó Si tomó Las precauciones Te sirve Ha hecho esto Trabaja Sirve Sirve al Señor ¿Por qué? Entonces el Señor Me mostró esa vez No, no ores ¿Por qué? Sino que para que el Señor Te lleve a ese Y te un ¿Para qué? ¿Para qué estás solo En tu casa? ¿Para qué no puedes Ir a comer? Ayer con mi esposa Después de un disipulado De jóvenes Dijimos Vamos a comer Vamos a buscar algo Que esté abierto Y no había nada abierto Obviamente Hay lugares Están tratando De tener afuera Y te imaginas Con el gran frío Comiendo afuera Las ganas De andar comiendo afuera ¿Verdad? Pero esa área Ya se la estamos Entregando al Señor Pero yo miraba Que todo está Así En esos momentos Y en medio de todo eso El Señor nos ama Y nos tiene en su mano Hermanos Pero la incredulidad Tú puedes ver Están viendo El milagro de Jesús Pero no Lo pueden creer Este capítulo Habla de la ceguera Este capítulo Se trata de un ciego Que Jesús sana Y lo sana dos veces Y te lo voy a mostrar Lo sana dos veces Pero la ceguera La ceguera Que no sana Es la de estas personas Porque ellos Se quedan ciegos Yo no miro Que después digan Oh sí Creímos Así como los Los que hablaron Con la samaritana Te acuerdas De la samaritana Que pasó Con lo que Ella les habló Que pasó Con ellos Creyeron En Samaria Amén La incredulidad Mira que más Versículo 13 Dice Entonces lo llevaron Ante los fariseos Al que Al que antes Había sido ciego Dice Y era día de reposo El día que Jesús Hizo el barro Y le abrió los ojos Por eso los fariseos Volvieron también A preguntarle Cómo había recibido La vista Y él les dijo Me puso barro Otra vez Me puso barro En los ojos Me lavé Y ahí el ciego Ya estaba cansado De explicar tanto Dice Y me lavé Dice Y ahora veo Por eso algunos De los fariseos Decían Este hombre Refiriéndose a Jesús No viene de Dios Porque no guarda El día de reposo Pero otros decían Cómo puede un hombre Pecador Hacer tales señales Y había división Entre ellos Otra cosa que Nos puede cegar Y quitar Y no permitir Que este año El Señor En verdad Abra nuestra visión Espiritual Y es la religiosidad Religiosidad Te hablaba Te hablaba De 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 unas personas Que no creían Simple y sencillamente Porque el milagro Era increíble Estos fariseos Quizás No era que no creían Podían verlo Lo que Jesús había hecho Pero la religiosidad No les permitía ver Lo que el Señor Estaba enseñando En este momento Y muchas veces Me decía el Señor Podemos caer En religiosidad Pasando todo Lo que estamos pasando Yo no sé A cuantos Les pasó No levantes tu mano Pero al principio De todo esto Cuando miraban Que alguien se enfermaba Decían juicio No le pasó a nadie ¿Verdad? No Yo lo escuché De algunas personas Que incluso No dijeron juicio Pero dijeron ¿Será que? ¿Será que a los que les den Es porque el Señor Están en juicio? ¿Sí? Pero no Esa es la mentalidad Que tenemos muchas veces De religiosidad De no poder entender Las cosas Como el Señor Quiere que las entendamos Porque Así como los Incluso los Los que andaban Con Jesús Los discípulos ¿Verdad? Lo primero que le preguntaron Fue ¿Y por qué? ¿Por qué es que Nació así? En lugar de decirle Señor Jesús Mira a un ciego Sanémoslo ¿Sí o no? Se ponen Y todas las personas Aquí Incluso Después en un momento Vamos a ver otras personas Que llegan Y nadie Nadie se da cuenta Del milagro Porque todos tienen Preguntas Tontas Todos tienen Preguntas ¿Quién pecó? Y otros decían Pero si es el día De reposo ¿Y por qué hizo barro? ¿Y por qué lo sanó? Y otros decían Pero se parece Pero no No creo que sea él Porque ¿Cómo es que un ciego De toda la vida Puede haber y todo? Y ahí estaba el ciego Que había recuperado La vista Y yo decía La religiosidad Muchas veces Nos cega A no poder ver Lo que el Señor Está haciendo El milagro Que el Señor Está haciendo Muchos decían Mis hijos Ya no Ya no paran En la calle En la casa Y siempre Estabas ahí Viendo donde estaban Y ahora el Señor Le cerró Todas las cosas Para que estén En tu casa ¿Y qué vas a hacer hoy? ¿No te has dado cuenta? Porque ahora dices Ay este Siempre está aquí Siempre está comiendo Siempre está Siempre está pidiendo algo Antes había tanta Estaba todo calladito Ahora aquí está Y no te das cuenta Que el Señor Te los mandó a la casa ¿Y para qué? No por qué ¿Para qué? ¿Para qué? Es que ayer Yo no podía encontrar Un lugar donde comer Con mi esposa Y el Señor Me decía Váyanse a su casa Váyanse a su casa Y muchas veces Nos cuesta ver Esas cosas Por religiosos Por pensar Con esa mente De religiosidad Mira lo que le pasó Mira lo que le pasó A Saúl El primer libro De Samuel 15 22 y 23 Dice Y Samuel dijo Esto fue cuando El Señor Estaba probando a Saúl Y le dice Ve contra Malek Y destruye todo Que no quede nada Ni nadie vivo Y viene Saúl Y le hace esto Mata A los Soldaditos Pero deja Al Rey vivo Y se agarran Lo mejor De las ovejas Y de las cosas Y según él Que es una gran idea Y vas a ver Su excusa Mira lo que dice Y Samuel le dijo Se complace El Señor Tanto en holocaustos Y sacrificios Como en la obediencia A la voz Del Señor Porque Dios Le había dicho Mata a todos Destruye a todos Y Saúl Se pone a hacer Sacrificios Con los animales Porque dice Bueno Holocausto Sacrificio Eso le gusta a Dios No La religiosidad Y se le olvida Obedecer Lo que el Señor Está hablando Lo que el Señor Le había dicho Mira lo que sucede Entiende El obedecer El obedecer Es mejor Que un sacrificio Y prestar atención Que la grasa De los carneros Porque la rebelión Es como el pecado De adivinación Y la desobediencia Como la iniquidad E idolatría Por cuanto No podía ver el juicio Que venía de Dios Por desobedecer Amén Los fariseos No podían ver A un hombre Que había sido sanado A un hombre Que habían visto Por años Tirado en la calle Pidiendo limosna Ellos no podían ver eso Ellos solo miraban Y pensaban En el día de reposo ¿Te acuerdas Cuando Jesús Les recuerda también Acerca de David Que comió los panes ¿Te acuerdas? ¿Por qué? Porque están los Están los discípulos Y Jesús Y están Y agarran unos granos Creo yo Y están comiendo Y vienen los fariseos Otra vez Con su mente religiosa Y le dicen Pero Jesús En el día de reposo ¿Cómo permites que? Y le dicen No se acuerdan ustedes De David Cuando tuvo hambre Y comió los panes Estoy parafraseando ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Obediencia A la voz del Espíritu David no hizo nada En desobediencia Esa vez que David Comió los panes No fue en desobediencia Si no ¿Te acuerdas Cuando Usa tocó el arca? Eso fue sin guianza De Dios En desobediencia Cuando David Comió los panes No estaba en desobediencia Porque estaba siendo Guiado por el Espíritu Amén Estos son tiempos Hermanos Donde tenemos que ser Guiados por el Espíritu No por pensamientos Religiosos De decir La plaga No entrará a mi casa ¿Verdad? Sino que preguntarle Señor Yo sé No sé ahorita Qué es lo que tú vas a hacer No sé cuántas De las personas Que están acá En este momento Y lo digo Con todo respeto Y sabiendo que el Señor Me permite decirlo No sé cuántos de aquí Quizás lleguen a estar Enfermos con este virus Y puedes decir Hermanos Rechazo Yo no estoy diciendo Que eso va a suceder No se preocupe Lo que estoy diciendo Es que Si llega a suceder No seamos religiosos No seamos incrédulos Miremos el milagro Que el Señor quiere hacer Amén Sigamos adelante Mira El temor Déjame preguntarte algo ¿Qué piensas tú Que ha sido el temor Este año? Ha sido tremendo ¿No? Yo compartía Cuando me enfermé Cuando me enfermé Por primera vez En mi vida Me dio una Neumonía Neumonía se llama así Neumonía viral Tenía el virus En los pulmones Nunca en mi vida Me había enfermado De los pulmones De los bronquios De nada Tengo un hijo Que tiene asma Y cuando me enteré De que teníamos El virus en la familia Permití que el temor Entrara a mi corazón Y me atemoricé Yo tenía miedo Yo en verdad No tanto por mí En ese momento Sino por mi familia Yo dije Señor Mi hijo tiene asma ¿Qué voy a hacer? Y en eso el Señor Me habló Y me llevó a Isaías Me dio un mensaje Que compartí También hace varios meses Acerca de la voz Del enemigo Cuando de sequías Vienen los enemigos Y lo quieren atacar Y el Señor Me dio algo muy lindo Y me quitó el miedo Porque la palabra Así es hermano Se me quitó el miedo Se fue Por medio de la palabra Lo que el Señor Me ministró Pero el temor Quiso llegar a mi vida En ese momento Ahorita hay temores Hay temores De una recesión Hay temores De que los hospitales Están llenos Hay temores De que si las vacunas Será que Será que me va a enfermar La vacuna Dicen muchos Será que si tomo la vacuna Voy a estar peor Si o no Has escuchado estas cosas Y en las noticias Como que agarran algo Que da medio miedo Y lo ponen así más grande Para que dé más miedo Si o no Y el temor Se está apoderando Del mundo entero Todos tienen miedo De algo Será que el que quedó Presidente Va a hacer esto Será que el que no quedó Presidente Va a hacer esta otra cosa Y todos con miedo Con temor Mira lo que le pasó A los padres De este hombre Entonces dice Sus padres Los fueron a llamar A los papás Porque no creían Y le preguntaron Sabemos Y dijeron ellos Sabemos que este Es nuestro hijo Y que nació ciego Pero como es que Como es que ahora ve No lo sabemos O quien le abrió los ojos Nosotros no lo sabemos Púntenle a él Dice ya que es mayor de edad Él hablará por sí mismo Sus padres dijeron esto Porque tenían miedo A los judíos Porque los judíos Ya se habían puesto De acuerdo En que si alguien Confesaba que Jesús Era el Cristo Fuera expulsado De la sinagoga Por miedo Yo te voy a decir Una cosa A mí me dio tristeza Leer esto Imagínate Tenía un hijo Ya mayor de edad Más de No sé cuál era La mayoría de edad En ese tiempo Había sido ciego Toda su vida Estaba mendigando Fueron y llamaron A sus padres Y cuando llegaron Sus padres Y lo vieron Que podía ver Les dio miedo Ponte a pensar Un momento No dijeron Y mi hijo Puede ver ¿Cómo es esto? Que puede Yo no sé Cómo es que puede ver Pero puede ver No me importa Qué me están preguntando No me voy a poner A pensar Si me echan De la sinagoga O si me trae El temor No permitió Que disfrutaran El milagro Que el Señor Estaba haciendo Amén No permitas Que este año El temor No deje Que disfrutes Lo que el Señor Está haciendo En tus hijos En tu familia En tu propia vida Que por el temor A un virus No puedas ver Lo que el Señor Ya está haciendo En tu vida hermano El milagro Mira lo que estaba Sucediendo aquí Nadie está hablando Nadie está asombrado De lo que Jesús hizo Sino que todos Tienen algo Mira el temor Mira lo que le pasó A Ezequiel Dice Primer libro de Reyes 19.2 al 3 Entonces Jezabel Envió a un mensajero Un mensajero a Elías Diciendo Así me hagan los dioses Y aún me añadan Si mañana A estas horas No he puesto tu vida Como la vida De uno de ellos De los profetas Que había matado Elías Elías tuvo Miedo Se levantó Y se fue Para salvar su vida Y dejó Allá a su siervo Otra vez El espíritu Jezabélico El espíritu Que en Apocalipsis Dice que en estos tiempos Se va a levantar En contra de la iglesia Amén En contra de Elías Si o no Entonces Estamos viendo aquí Lo mismo El temor Entró en él Y se fue Y no pudo ver Esto fue después De una gran victoria Que el Señor Le había dado Amén Yo no quiero Que después De la victoria Que el Señor Me dio Yo no quiero Que después De lo que el Señor Hizo en mi vida Ir a esconderme Con miedo Y quedarme Sin mi visión celestial Este año Hermano Yo no sé Si tú estás entendiendo Yo no sé Si tú estás viendo Lo que yo vi Pero a mí me bendijo Ver esto Porque me dijo El Señor Este es un tiempo Para que la iglesia Empiece a ver Estos días Que es lo que yo Estoy haciendo Este año Que es lo que yo Estoy mostrándoles En este año De la visión celestial Vamos a ir al final Mira lo que Lo que dice El ciego Entonces ya vimos Lo que todos dicen Todos tienen preguntas Todos tienen Aportaciones Todos tienen Sus opiniones Acerca de esto De aquello Pero mira lo que El ciego dice Dice El capítulo Versículo Versículo 24 Y 25 Dice Por segunda vez Los judíos Llamaron al hombre Que había sido ciego Y le dijeron Da gloria a Dios Nosotros sabemos Que este hombre Es un pecador Entonces Él les contestó Miren Si es pecador No sé Pero una cosa sé Que yo era ciego Y ahora veo Yo no sé Si Si de qué Si pecaron Mis padres Si pequé Yo antes de nacer Yo no sé Una cosa sé Que antes era ciego Y ahora veo Amén Y a mí Y a mí me llenaba De gozo Eso Porque el Señor Me decía Mira Cristian Tú no sabes Tú quieres saber Todos queremos saber Cosas Yo quiero saber Si la vacuna Va a funcionar Hermano Yo quiero saber Si la economía Va a hacer esto Yo quiero saber Pero el Señor Pero el Señor me dice Yo puedo consolarte En carne propia Sabes que yo puedo proveerte Amén Y hermano Mira tu vida Mira este año Lo que hemos vivido Lo que hemos pasado Y hazte la pregunta correcta Y ve como este hombre veía Amén Tengo otras cosas Pero voy a ir al final Entonces al fin Echan a este hombre De la sinagoga Porque por lo que dice Dice yo no sé Pero lo que sé Es que ahora yo puedo ver Entonces lo echan Pero mira Jesús oyó Decir que lo habían echado afuera Y cuando lo encontró Le dijo ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Y él le respondió ¿Y quién es Señor? Para que yo crea en Él Y Jesús le dijo Pues tú lo has visto Y me llama la atención Que le dice Tú lo has visto Porque ahora puedes ver Y soy yo El que está hablando contigo Entonces dice Que el hombre viene Dice Él entonces dijo Creo Señor Y lo adoro Y Jesús dijo Yo vine a este mundo Para juicio Para que los que no ven Vean Vean Y para que los que ven Se vuelvan ciegos Como los fariseos Después de todo El caos de todos Que preguntaban una cosa Preguntaban otra Al fin lo echan Al pobre Al hombre este Bueno pobre Porque lo echaron Justo a los pies de Jesús Y viene Jesús Y le vuelve a quitar Otra ceguera Porque le dice ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Quién es Señor? Para que yo crea en Él Jesús le dijo Pues tú lo has visto Y el que está hablando contigo Ese es Y en ese momento Se le revela a ese hombre Y se le abren los ojos Ahora espirituales Que son aún más importantes Y dice Creo Señor Y adora Este año hermano Así es Este año así es Y es lo que el Señor Me ponía en el corazón Este año así es Es donde el Señor Está quitando ceguera Para que podamos ver Lo que en verdad Es importante En medio del caos Del 2020 De la bulla Enfoquémonos En el para qué de Dios Y no permitamos Que la incredulidad La religiosidad Y el temor Nos permita Nos mantengan ciegos Y con eso termino Cierra tus ojos Porque quiero ministrar esto En este momento Yo no sé Lo que tú has pasado Este año Yo te puedo decir Y he compartido Y el Señor Me ha dado el privilegio De compartir Lo que yo he pasado Este año Y no ha sido fácil En muchas cosas Pero lo que sí sé Es que el Señor Ha estado ahí Y lo que sí sé Es que el Señor Va a estar ahí contigo Pero no permitas Que este año Se acabe Sin que en verdad Tu visión celestial Sea ampliada O sea sanada Si es que no ha sido Sanada aún Que estemos Enfrente del milagro Y no nos podamos Dar cuenta Porque estamos Haciendo la pregunta Equivocada Cierra tus ojos Ahí donde estás Hermano Hermana Y vamos a pedirle Al Señor Que no se termine Este año Sin que nos muestre Cómo está Nuestra visión espiritual Ya En el nombre De Jesús Señor Venimos como iglesia Adelante de ti Padre Recibimos esta palabra Yo recibo esta palabra El Señor Me mandó a auto examinarme A preguntarme a mí mismo Cristian y después de todo esto Lo que has visto Lo que has visto Lo que has vivido Lo que has sentido Cómo estás viendo Las cosas ahora Estás viendo Como yo quiero que veas Mira tan hermoso Cómo termina este hombre Que era ciego Y de repente Llega el alfarero Y hace barro Y le compone La vista Y puede Adorar Adorar Inclina tu rostro Ahí donde estás Hace Dentro de Dos semanas El 26 Vamos a tener Una actividad De adoración Con los jóvenes Aquí en la iglesia 26 Un sábado A las 6 de la tarde Adorar No queremos Que este año Se acabe Sin que Sin que podamos Adorar En verdad En tu casa Donde estás Ahora donde el Señor Te ha mandado Y te ha encerrado En tu casa Adorar Porque antes Eras ciego Y ahora puedes ver En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahí donde estás Vamos solamente A ministrar esto Unos momentos Y a decirle Señor En el nombre de Jesús Papito Gracias Señor Cierra tus ojos Ahí donde estás Si quieres En esta En esta tarde Señor Abre mis ojos Que no se termine Este año Que no se termine Este tiempo Señor Que no pase Este proceso Señor Sin ver Tu porqué Sin llegar A estar Al final Señor Como ese hombre Postrado A tus pies Ahí está Nuestro lugar Señor Jesús Jesús ¿Qué es lo que no se termine?